chiquen lo que nos vamos a comer hoy gracias a dios esto es longaniza y esto es tripa chiquen bien longaniza bueno aquí en chiapas donde estamos nosotros a lo que le dicen ustedes chorizo o muchas personas chorizo en el estado de mexico aquí le decimos longaniza porque esto es ahumado este es ahumadito y esto es la tripa esta tripita que mi amor qué linda eres una princesa y esto es tripa de nuestro amigo alex que nos trajo tripita aquí para que comiéramos y la vamos a pasar desde en familia miren también este miren trajo también este jugadero lo estamos cosiendo porque creo que ellos mataron una vaca y no sé si lo vieron que donaron carne también para gente pobre gente humilde gente necesitada también ellos me dieron carne miren estamos creyendo la sobollita ya tenemos todo listo allá atrás nuestra amiga chico nuestro amigo alex nuestro amigo su hijito un saludo a todos rancho me encantó viva méxico y de su bando miren ya tenemos listo la ensalada el repollo el repollo la salsita pues aquí estamos amigos en familia hoy amaneció lluvioso aquí están nuestros hijitos ahí está la nena de chujito la nena de nuestro amigo alex y de chivo y por aquí anda la mía no sé por dónde anda miren esta es mi casa aquí está mi hijita comiendo su manguito porque hoy amaneció un poquito delicadita mi amor mira esta es mi dora aquí está nuestro amigo hopper que es un niño muy noble un niño que tiene un corazón de oro que apoya a la gente les comentaba esa carne que estamos haciendo ahorita es porque alex y chivo mataron una vaca hijo p este regaló mucha parte de esa carne a ni a gente humilde gente que lo necesita a personas ancianas ancianitas este que siente estuvo para el regalar esa carne y hito porque siente en tu corazón te da alegría que sienten y te platícanos pueden comer pueden comer lo que otros disfrutan también eso hijito pues fíjense que aquí en Xistocomitán hay mucha gente muy muy este de buen corazón como hopper hopper tiene un corazón que si se los cortara yo se queda uno de a tres tiene un corazón muy grande pues miren amigos hoy amaneció el día así ese es el carrito de nuestro amigo alex nuestra moto la tenemos guardadita allá está miren porque como está pequeña aquí está guardadita y pues amigos a todos muy buen provecho que dios me los bendiga pasen una excelente tarde en compañía de toda su familia y pues aquí vamos a estar conviviendo con la familia y pasándonos la bien este al rato le voy a pasar una foto me como quedan los taquitos para que vean que quedó muy rico pues dios nos lo bendiga a todos